¿Cómo están? Estamos en la noventa y cuatro punto cinco FM Radio Usach en Campus Usach, esta instancia en la cual dialogamos con nuestras académicas y académicos sobre los temas de actualidad, también les recordamos que nos pueden seguir en nuestra cuenta de YouTube de Radio Usach, ahí también tenemos nuestra transmisión para que puedan compartir a esta conversación siempre necesaria, siempre importante, hoy día con nuestras académicas de los días martes, Leonor Huerta, física y astrónoma de la Facultad de Ciencia, Andrea Jeftánovich, académica de literatura en la Facultad de Humanidades y además escritora, y además Lorena Azulz, bióloga académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, a las tres, como siempre, bienvenidas, un gusto de compartir con ustedes el diálogo. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están viviendo ya esta, además, este último programa de la temporada? No es un tema menor el que está, lo que estamos viviendo el día de hoy, así que harto que sacar el limpio de lo que ha sido este año que a mí me ha generado también como una extensión de este 2020, este año 2021, no sé si les queda la misma, la misma sensación. Sí, en la colita del 2021 ya, o sea, el 2020. Pero sí, yo creo que lo de, claro, genera esa idea de como un año elíptico, pero yo creo que este sí que es el cambio del siglo XXI, más que el 2000, el año 2000 de cuando se generó, verdad, todo ese susto que iba a cambiar. Yo creo que el cambio paradigma, sin duda, ha sido este punto de inflexión. Sí, ese hito, que va obviamente marcar los libros de historia, va a marcar también nuestras existencias de muchas generaciones, así que bien pertinente también la apreciación que haces, Andrea. Oigan, la semana pasada nos quedamos con varias, de alguna manera, recomendaciones del Congreso Futuro, que ya terminó la semana pasada, pero nos dejaron varios diálogos, varias conversaciones a tomar en cuenta de aquí en el futuro. Yo no sé si pudieron conseguir varias de las recomendaciones que particularmente Andrea nos hizo, bien aplicada, nos trajo varios comentarios. Sí, yo quizás quería agregar una que vi después. Le recomiendo a nuestro radio escucha que vayan al canal YouTube de Congreso Futuro. Está muy bien producido, veo muy bien alojado cada una de las paneles, de las charlas magistrales, y a mí me llamó muchísimo la atención una profesora en artes visuales, que es polaca, que se llama Dagmara Wyskiel, que estaba anunciado como algo de género, pero me llamó la atención que luego era más bien defender, y lo pensé muy pertinente para nuestro programa, la intersección entre las artes y las ciencias, y ella dirige un programa, un festival de arte contemporáneo que se llama SACO, y contaba la experiencia de residencias artísticas en centros de astronomía, en centros de minería, y así también viceversa, y comentaba justamente que también en este momento histórico de cambio de paradigma, teníamos que salir de la formación, de los campos de formación del siglo XIX, para pensar que las áreas de conocimiento están mucho más en diálogo, y hablaba, y ella, van a ver, la conferencia está hecha con una pista de patinaje, y todos queremos estar en una pista de patinaje y hacer figuras donde nos aplaudan, pero también tiene que estar el novato, el que se cae, y también, por ejemplo, como alguien descubre que en el taco, de un zapato alto, también puede haber un instrumento, la idea del diseño, de los objetos, de las materias, de cómo un artista puede aprender de los minerales, y así, me pareció que es una aproximación muy pertinente al ejercicio que hacemos todos los martes, nosotras, mezclando nuestras disciplinas. Así que recomiendo mucho, Dagmara Wiskiel, de Cracovia, y aparte que habla un castellano perfecto, ni siquiera con traducción simultánea, sí. Oye, qué interesante, bien vinculado también a lo lúdico, esta presentación, la voy a revisar, de hecho tomé nota para poder ir también analizando esa presentación. Yo no sé, Lorena, ¿con qué te quedaste también tú de esas recomendaciones? Encontraste también alguna otra presentación que te llamó la atención en el marco de ese Congreso Futuro que ya terminó la semana pasada. Sí, bueno, a mí he ido viendo el Congreso Futuro de poquitito, porque, claro, hay muchas clases y pruebas en este momento, pero lo que me dejó a mí es mensaje grande. Bueno, se plantean muchas preguntas, el título está bien puesto a evitar la incertidumbre, porque vivimos en un tiempo incertidumbre. Y otra cosa que me dejó así muy, muy marcada es el llamado a volver a lo comunitario. El llamado a volver a, no al individuo, sino de nuevo a las comunidades, a pensar en comunidades, esta intersección de disciplinas que comentaba Andrea, se vio en muchas de las conferencias, es decir, que no, ningún experto va a solucionar lo que se viene, sino que la interrelación entre distintas disciplinas es lo que nos va a ayudar con el clima, con la pérdida de legitimidad de las democracias y de las comunicaciones, como también se tratan en otros paneles. Y, bueno, no todo también fue tan malo, también la parte de la astronomía estuvo muy esperanzadora, invitar a cuestionarse y a investigar y a ser exploradores también quedó muy representado. Y una de las conferencias que a mí me gustó mucho es de una profesora de medicina de la Universidad de Chile, Lucía Cifuente, y ella habló sobre Chile indígena. Ella hizo un estudio de los marcadores genéticos y vio cómo está constituida la población de Chile y vio el mestizaje que hay y, bueno, el mensaje, somos todos una sola especie. Y que, bueno, y cada población y nuestra nuestro acervo genético tiene mucho de Aymara y mucho de Macuche. Y eso también fue muy entretenido. Sí. Oye, Leonor, junto con saber también qué tema destacaste de ese Congreso Futuro, te dejaron el pase hecho en varios temas, ¿ah? Tanto Andrea como Lorena llegaron al tema de la astronomía, así que ahí también te dejaron la pelota lista para poder hacer todo tipo de maniobras. Sí, de hecho, ya había visto en el programa antes la cantidad de astrónomos y astrónomas que estaban invitados a los distintos paneles y hay varios aspectos y, bueno, todas las charlas que pude ver, que no fueron muchas, lamentablemente, pero por suerte está el streaming, como dice tanto Andrea como Lorena, es una suerte poder ver incluso las de los años anteriores, ya van 10 años del Congreso Futuro y esta vez, para mí hubo varias cosas bien novedosas, ¿ah? Porque de verdad que todo el resto de los años me trataba de conectar el streaming y me iba pésimo. Y este año, cuando Lorena dijo con tanta pachorra, no, conéctate, está súper bueno, entré pero al minuto siguiente a ver si era cierto y es cierto. Pude poner en el televisor de música de fondo el Congreso Futuro mientras hacía otras cosas y no se cayó en la conexión ni una sola vez, así que esta vez sí, sí funcionó el streaming. Pude ver en vivo y en directo sin tener que estar siempre como a la cola viendo la repetición. Ah, porque claro, es entretenido ver las otras, las charlas de los otros años, porque claro, es de otros años, pero estar el mismo año viendo en la tarde la repetición de lo que se dijo en la mañana, es como, nunca me alcanza para conectarme y esta vez sí me alcanzó, ¿ah? Yo siempre critico las conexiones a internet y todo, así que estuvo bastante, por eso la estuve bastante feliz. Y lo otro que dice Andrea y que me llamó la atención mucho es este nuevo concepto de universidad que va a haber en el futuro, del cual ya hay algunas aproximaciones en Europa, en que ya no hay facultades, por ejemplo, se piensa no trabajar en función de facultades de ciencia o facultades de humanidades, sino que las facultades van a estar girando en torno a las problemáticas. Entonces, la facultad del futuro va a ser la facultad del cambio climático, va a ser la facultad de la exploración espacial, donde ahí van a haber, bueno, en la astronomía se da mucho, están los astrobiólogos, que no son astrónomos ni físicos, son gente de la biología, ¿quién se especializa en las condiciones para que exista vida? Y en cómo desarrollar investigación que permita determinar la existencia de vida en otros planetas. Y eso va a ser muy interesante, porque la interdisciplina es todo un desafío. Yo, gracias a los proyectos del Fondo BIME, por ejemplo, he podido trabajar en temas de interculturalidad, de astronomía, con un antropólogo, con la soledad sabiduría, con estudiantes, con gente de allá de las comunidades mapuches y las comunidades escolares de allá de la UNED. Todo su trabajo en el del lado no es exactamente tu colega, en el sentido de que tenga la misma formación que tú, sino que es interdisciplinario, te hace abrir las perspectivas, conocer otras formas de trabajo. Y yo creo que va a ser el gran cambio, yo creo que se va a ser el sello también del siglo XXI, la interdisciplina, y el entender el trabajo con las comunidades, y el integrarse a las comunidades, no como algo separado, sino que como algo horizontal. Yo creo que ese es como un gran mensaje y se ve un poquito reflejado en el título que se le dio al Congreso Futuro. Exacto. De saber que no lo sabemos todos, que no podamos enfrentar a situaciones que sean muy dramáticas incluso, y que tenemos que empezar a prepararnos como comunidad, como humanidad, porque ahora fue ese virus, pero pueden ser otras cosas. Nosotros mismos con el cambio climático podemos estar dejando una escoba que después no tengamos que enfrentar nosotros en futuras generaciones. Así que, muy interesante también lo de astronomía, de ir a ver, ¿verdad?, hacer terraformación en otros lados, de que ya tengan varios candidatos, de la búsqueda de vida inteligente. Entonces, son temas que van más allá de lo técnico, de solamente la energía, con varias emociones humanas, de saber que no estamos solos en el universo, que la primera vida que encontremos sea en escala muy pequeñita. ¿Cómo se dice eso, Lorena? ¿Vida microscópica? Microscópica, sí, bacterias. Eso es lo más probable que encontremos primero. Claro, no va a haber un alien al que le podamos dar la mano. Probablemente los primeros descubrimientos tienen que ver con eso, con ese tipo de vida. Y lo otro es que también, bueno, ya se han descubierto varios tipos de tierra que tienen que haber existido hace mucho, mucho tiempo. Así que es muy probable que el cosmos esté plagado de vida y que hayan aparecido y desaparecido especies con que hayan podido desarrollar cultura y vida inteligente. Así que la tarea pendiente en ese aspecto es hacer contacto. Y esa tarea, como conversamos la vez pasada, con los esfuerzos del programa EsteCity, y no sé si... Lorena, tú tuviste el programa EsteCity, éramos varios ahí en el que teníamos este programa EsteCity. Se acabó ya. Y alucinábamos con la idea de que el computador es el que hay que tocar a la clase de vida inteligente. Pero ahora ya el énfasis está en las terraformaciones. Sí. Es como ver en el fondo cómo, y esto, por eso es tan interdisciplinario, cómo va a reaccionar el cuerpo humano a estar, y no solamente el cuerpo humano, la mente humana, a estar fuera de la Tierra, ir a Marte, ¿verdad?, y volver, no solamente los efectos fisiológicos, sino que también los psicológicos. Imagínense, llevamos un año encerrados y ya la gente está desesperada por ir al mar. Sí. ¿Cómo realmente están preparando a la gente para que se pase tres años sin poder apoyarse en un árbol, sentarse en el pasto? Difícil de imaginar. Muy difícil de imaginar. Oigan, Andrea, Leonor, Lorena, quiero invitarlas a escuchar un poquito de música. Les recordamos que estamos en Campus Usach en la 94.5 FM. Y me vamos a escuchar a Beck, loser, acá en la 94.5. Ya estamos de regreso con ustedes acá en la 94.5 FM Radio Usach. Hoy día con Lorena Zuls, con Leonor Huerta, con Andrea Heftanovic, tocando distintos temas de actualidad. Estábamos haciendo una breve revisión también de lo que fue el Congreso Futuro. Me da la impresión que se transformó la semana pasada como en el Netflix para ustedes. Me da la impresión de que estuvieron ahí viendo en la noche, de repente ya para terminar el día y conectarse al Congreso Futuro. Me da esa impresión. Sí. Sí, de repente atrasada. No, digo, de repente atrasada con las cosas que uno tenía que hacer porque estaba ahí metida en el Congreso Futuro y no podía ir a salir. Pero se puede escuchar de fondo. Yo decía, teníamos otro planeta, otra humanidad, si escucháramos más Congreso Futuro y hubiese menos programas de farándula y algunos matinales un poco frívolos. Creo que estimula, nos desafía. Así que, muy bien. Oigan, a propósito del Congreso Futuro, perdón, Leonor, quería decir algo. No, yo quería decir una cosita, que también me gustó mucho la accesibilidad también para la gente que tiene discapacidad auditiva. Todas las conferencias tuvieron traducción. ¿Con lenguaje de señas? Sí, y también con subtítulos simultáneos a las que eran en inglés. Estuvo bastante bueno, excepto en una chiquilla astrónoma que habló tan rápido y que no le podían seguir la línea. Ah, chuta, ya. Sí. Habrá que hacer trabajo de postproducción ahí, entonces. Sí, después yo creo que ya lo hicieron. Sí. Oigan, yo quería tocar también un tema que lo encontré en el Mostrados algunos días. Me di el tiempo también de revisar algunos de los momentos fundamentales de la conversación con el estonio Jan Tallinn. Él es uno de los creadores de Skype y él en particular se centró bastante en el tema del rol que están teniendo la tecnología en nuestras vidas. De alguna manera habló de nuestras decisiones en las máquinas y dijo que cualquier CEO sabe que cuando delegas pierdes el control sobre lo que va a ocurrir. Y también dijo que si no somos cuidadosos con el tipo de organismos que vamos a crear, puede que tengamos un efecto negativo e incontrolable. Ah, un tema que también abre un poquito la mente y las posibilidades de esto de delegar demasiado a las máquinas. Andrea, se me vinieron a la mente también muchos elementos de la literatura de ciencia ficción. Se me vino, por ejemplo, el Si Sueñan las Ovejas con Androides, las androides con ovejas eléctricas, el que dio pie a Blade Runner y tantas otras obras de la literatura que vienen muy de la mano con esto y que resulta bastante llamativo que se vaya tornando en realidad en algún momento. Yo desconozco un poco los neuroderechos, quizás mis compañeras podrían decir más, pero yo lo encuentro preocupante, peligroso, me siento un poco ignorante de cómo ocurre, pero bueno, todos los que somos usuarios de internet vemos que de pronto nuestras búsquedas se convierten en un bombardeo publicitario. Sin duda tiene que ver con esta lectura de tu mente, de tus deseos. Así es que un tema preocupante que yo creo que vamos a tener que investigar y legislar. Sí. Cortito eso también, Leonor. Lorena, hace poco yo conversaba con el senador Kenneth Pugh de este tema porque él propuso un proyecto de neuroderechos. Un poco adelantándose a los tiempos, es un tema que también hay que tenerlo bastante en cuenta, tal vez no con la urgencia de otros temas que son más importantes tal vez para el día a día de la gente, pero esto se viene. Sí, en general, bueno, nosotros nos caracterizamos por tener una legislación reactiva y no prospectiva, entonces vamos por lo general unos diez años más tarde de todos los avances. Un ejemplo por eso, tengo un ratón, entonces me pierdo. Un ejemplo de eso es el proyecto de genoma humano en Chile, que era un proyecto de mil genomas que se instauró en Chile, están los secuenciadores ahí porque la discusión de quién era propietario de esos datos todavía no se ha dado. Entonces, si esos datos del genoma de los chilenos van a llegar a la ISAP, a las compañías de seguros, van a llegar a qué. Entonces, como esa discusión no se ha dado, no ha podido partir mucho ese proyecto. Entonces, vamos lo mismo. Para mí, por ejemplo, el cuento de la inteligencia artificial es una cosa de sistemas complejos y básicamente de cantidad de nodos de información cuando esto va a surgir espontáneamente, o sea, cuando, no sé, por lo que somos más viejitos, dicen que Skynet despierta. Para mí Google es Skynet, lo siento, Google me avisa hasta cuando tengo un vuelo en avión y yo ni siquiera lo he puesto en la jeta. Suele suceder eso. Entonces, sí, lo mismo con que se planteó en esa misma conferencia, que fue la última, que se llamaba, de hecho, Habitando la incertidumbre con la biología sintética. Uno puede crear bacterias resistentes a muchas cosas y eso es relativamente fácil en un laboratorio porque la resistencia a antibióticos nosotros la usamos como marcador para ir siguiendo, no sé, pues yo le quiero meter un gen a una bacteria y pasa a ver qué entró, se lo meto junto con una resistencia a penicilina. Y si la bacteria crece en penicilina, es que tiene el gen que le metí yo, porque van juntitos. Entonces, hacer eso es fácil. Entonces, en la biología sintética se trata ya de crear vida a partir de la nada. Sintetizar ácido nucleico, sintetizar proteínas, generar una célula en un tubo de ensayo, básicamente. La tecnología está, pero bueno, falta la regulación. Algo, ¿no, menor? Oye, Leonor, ¿también cómo ves ese tema? Sí, si a uno se le viene algo a la cabeza con lo que acaba de decir la Lorena, es el tema de la ética. Y, claro, en ese caso ya es todo un tema de bioética, pero si nos vamos al tema de la ética, uno se pregunta en el fondo qué es lo que rige al algoritmo de Google. por qué se sienten con el derecho en el fondo de entregarte resultados personalizados de acuerdo a lo que ellos consideran que es bueno para ti, o que es apropiado para ti. ¿Apropiado para qué? El otro día, justamente, haciendo un ejercicio en una clase en línea, sincrónica con mis estudiantes, ellos tenían que hacer una búsqueda de artículos científicos. Los alumnos de segundo año tienen poquita habilidad, entonces les estaba enseñando cómo buscar en Google Académico. Y les estaba contando de que ResearchGate no es un sitio para buscar, porque es como un Facebook, pero académico, que uno tiene que buscar, o en las revistas, o en buscadores, qué sé yo. Entonces les estaba hablando de eso, y ellos iban haciendo el ejercicio junto conmigo. Entonces, en sus computadores, ellos tenían puesto Google Académico, yo tenía puesto Google Académico, y buscamos la misma frase. ¿Ya? La misma frase, por ejemplo, la visión de los peces. Porque era un... Y inmediatamente saltaron diciéndome, profe, ¿sabió lo mismo que usted? Todos. Así, pero instantáneo. Porque ellos estaban viendo mi pantalla y vieron los resultados de la búsqueda. Y yo les dije, ah, les dije, ven que es cierto, que Google nos tira resultados diferentes a todos. ¿A por qué Google tiranme cierto tipo de resultados a mí, y a ellos les tiró a cada uno, a uno diferente? Y lo que decía, todo tiene que ver con los términos que yo he usado. ¿Verdad? Y como yo busco mucho en Google Académico, deben tener un historial de búsquedas en esos sitios. Pero, ¿y qué pasa con el otro tipo de búsquedas? ¿Verdad? Con las que no están en el académico, en el Google normal. Entonces, por un lado, nos gusta usar, ¿verdad? El Map o Waze, y nos gusta que nos digan que por qué calles... ...dejándonos vigiles, ya a un nivel... Si uno autoriza Google, Google te puede hacer un mapa de dónde estuviste, y cuánto rato estuviste en cada lugar en el que estuviste. Entonces, y además, no tienes ninguna posibilidad de negar... ...como a ellos se les ocurra. Entonces, y no solamente con Google, digamos que la gente, por ejemplo, no sé si le llevan un escape masivo de usuarios desde WhatsApp a Telegram. El dueño de Telegram, que es un ruso, está feliz. Le llegan a millones de usuarios en una semana. Claro, con el tema de WhatsApp. Porque había un cambio en las condiciones. No sé si a todos nos llegó un cambio de condiciones, y que de ahora en adelante se iba a compartir nuestra información de WhatsApp... Yo no la acepté, eso sí, ¿eh? ...aunque no tuviera instalado Facebook. Así que, y yo ya antes había el ejemplo, Zoom compartía, era una alerta para usuarios del iPad y de iPhone, de que Zoom ya compartía datos con Facebook, aunque uno no tuviera en el dispositivo. Por ejemplo, yo no tengo Facebook en el celular. De hecho, ya no lo tengo instalado en ningún lado, sino que cuando quiero entrar... Entras por navegador. Y como esas promesas que uno hace a final de año, de cuando va a empezar el año nuevo. Y desactivé todas las notificaciones de redes sociales. Y desintalé algunas apps. Me quedé con Twitter nomás y con Instagram. Sí. Pero también, desactivar las notificaciones, eso quiere decir que no me llega ningún aviso de nada. Cuando yo tengo tiempo y gana, ahí entro a mirar qué es lo que hay. Y si no, no. Sí, está muy en las manos de cada cual también. De alguna manera también lo que dice Leonor tiene que ver con la forma en que uno también convive con las redes, se convive también con las diferentes plataformas. Oigan, yo también quería llevarlas a otro tema que va muy de la mano con la educación y que tiene que ver con lo que está ocurriendo también con el Instituto Nacional. Una institución, un establecimiento educacional que habitualmente tenía una gran cantidad de estudiantes que querían postular, que querían entrar. Y hoy por hoy se ha dado vuelta a la realidad. Posee todavía 286 matrículas y vacantes a tres semanas de finalizar además el proceso. Lo que también nos invita un poquito a analizar las razones que hay detrás de esto. ¿Cuánto tiene que ver con el momento que estamos viviendo de pandemia? ¿Cuánto tiene que ver también el tema de la teleeducación? Porque de alguna manera también está afectando la forma en que estamos concibiendo la educación y también algunos establecimientos que han sido caracterizados como emblemáticos. Yo quiero entrar también en ese tema. No sé cómo lo analizan, Andrea, Lorena, Leonor. Bueno, no sé. Yo lo puedo hablar como docente también. Creo que le debe pasar a mi compañera que es más difícil enseñar ciencias por internet. Y debe ser muy difícil enseñar literatura por internet también. Entonces, y devanarse los sesos para ver que interesara a tus estudiantes porque al otro lado tú además ves puras cajitas negras con micrófono apagado. Antes, no sé, uno veía cara, te ponían cara de pregunta o cara de entendimiento y uno más o menos fuera y iba, pero está complicado. Está complicado. Yo creo que es muy complicado para ellos también. De repente en Instagram me meto a sus páginas de memes y están como así, como otro semestre online y como tirándose del edificio. O sea, yo sé qué debe ser. También para ahora poniéndolo en secundarios que son más chiquitos todavía y que además los papás también son los que toman decisiones. Hay muchos papás que les van a dar años sabáticos a los hijos porque un año online ya cacharon que no aprenden mucho. Yo no sé qué consecuencias tendrá eso. Bueno, en el modelo neoliberal de autofinanciamiento por lo menos la universidad a nosotros nos va a afectar en la plata que entra. Puede ser también igual en el nacional que no haya plata para pagarle a los profes, no sé. Aunque él esté público, público, pero otros colegios, por ejemplo. Claro. Los subvencionados, por ejemplo. ¿Por qué tienen ahí alguna subvención estatal? Claro, los subvencionados. Claro. Entonces, yo creo que un año de sabático, en mi opinión personal, con mi hija, por ejemplo, yo no creo que le afectaría tanto. Pero no es solo los psicólogos que han vuelto a cabo. Sí. Andrea, Leonor, ¿también cómo ven ese tema? Bueno, yo he visto también estudios. Los psicólogos dicen que justamente el grupo de los jóvenes, no solamente los adultos mayores, los grupos de los jóvenes, tal vez han padecido más la pandemia psicológica. Estamos hablando de jóvenes que se forman, que necesitan interacción, los pares. Y eso de mantenerlos aislados, yo creo que todavía no tenemos la proyección de los efectos psicológicos, sociales, que está teniendo esto. Y también, por lo que decía Lorena, yo no comprendo, imagínense. Y también para los profesores, una situación un poco al borde del absurdo, con mucho que nos digan que podemos usar encuestas, el Mentimeter, el LUM, y otras aplicaciones, tecnologías dentro de las clases, al menos a mí también, para el campo de la humanidad y la literatura, tiene que ver con la conversación, con el diálogo. Tú ahí, por ejemplo, tienes, así como en el teatro, tienes la respiración de los alumnos. Tú sabes cuando no entendieron algo. Tiene su coche corporal, cuando se están aburriendo, hay una monotonía, ¿verdad? O cuando están interesados, no vuela una mosca, como se dice. Y uno también siente eso, un poco el absurdo de darle clase a unas cajitas negras, casi de Beckett. Estoy esperando, o dos, esperando que pase la pandemia. Y por un lado, sí me pone contenta que cuando se hacía esta proyección que los profesores íbamos a ser reemplazados por aplicaciones, yo creo que esto lo comprueba que no. No hay como el convivio de la sala de clases. Creo que de pronto se descansa o se tiene demasiada fe en estas pequeñas encuestas, estos pools que se hacen, pero creo que para mí son secundarias. Hay otra cosa con la conversación, con el mirarse a los ojos, con discutir. Discutir en pantalla se hace mucho más difícil. Y creo que lo que tú planteabas, Rodrigo, del Instituto Nacional tiene, bueno, más variables. Pero, por ejemplo, un tipo de colegio, perdón, del liceo, ¿verdad? Que el número de alumnos por sala hace imposible tener la utopía que va a ser semipresencial. Estamos hablando de 45 alumnos en sala, con doble turno. Es un proyecto educativo interesantísimo, pero yo creo que en un momento de pandemia es muy difícil de tener esperanzas en eso. Creo que otro tipo de instituciones se pueden combinar. y recordé la semana pasada vi una imagen en Francia que los alumnos universitarios tenían una protesta frente a, no sé, a la casa de Macron o donde él trabaja, no sé cómo se llama la moneda allá. El liceo. Y decían, queremos al menos una clase a la semana, queremos al menos una clase presencial a la semana. Y me decían, wow, todo lo que se habla de los jóvenes, del desinterés, el tedio, ¿no? Ellos estaban exigiendo eso y Macron dijo que lo iba a coger, iba a ver si sanitariamente se podía implementar eso porque veía así como los trabajadores esenciales tenían derecho a ir una vez a la oficina en la semana y iba a pensar lo mismo de los universitarios porque se veía una pandemia de salud mental. Leonor, también toquemos el tema breve porque se nos está acabando el tiempo, además, nos queda el otro bloque, tenemos que ver también algunas cosas que tienen que ver con los festivales, el cine, hay hartas cosas, pero toquemos también brevemente al tema. Sí, mira, yo tengo ahí una opinión bien fuerte al respecto, a mí no me gustan los proyectos académicos para enseñanza media, académicistas, perdón, para enseñanza media, lo del Instituto Nacional, ¿verdad? Lo de someter a los estudiantes a un estrés académico constante para sacarle trote, ¿verdad? Y para que lleguen con grandes notas y hábitos de estudio a la universidad, la verdad es que no sé, Lorena, yo por lo menos y Andrea, yo por lo menos los estudiantes del Nacional que he tenido en la universidad destacan el puro primer semestre, el segundo semestre ya son uno más del grupo. Para todos, tres a los que los sometieron y además tienen que llegar a la universidad a enfrentar eso de que los otros colegios en los que no los exprimieron tanto finalmente los alcanzan en rendimiento. Es como, a mí me ha dado siempre como un poquito de pena eso porque quedan así como muy descolocados en el segundo semestre. ya no son, ya no tienen ninguna importancia de donde vinieron, ya están todos emparejados, todos nivelados. Para mí el colegio, además, no me gusta que sea un colegio de hombres, no, justamente el espacio escuela, yo prefiero que lo entendamos de otra manera, como justamente para aprender a socializar, para aprender a desarrollar un montón de otras habilidades socioemocionales y en un colegio en el que solamente va hombres o mujeres, ¿verdad? Se pierde toda esa inteligencia emocional que hay que desarrollar y por otro lado que sea todo estudiar para sacar nota la competitividad así pero ya salvaje en vez de compartir, competir en vez de compartir siempre así como norma es un poco mucho. Por eso aplaudí un montón ese discurso que de un muchacho hace unos años en el... Ah, sí, me recuerdo. Te lo he guardado hasta el YouTube de ese discurso porque fue muy valiente, muy valiente hacerlo. Se iba a llevar la pifiadera de todos los presentes y sin embargo dijo lo que tenía que decir así que no sé quién es pero lo aplaudo porque es una reflexión que deberían ellos hacer como comunidad también. Así que eso no es muy popular en mi opinión. Sí, Andrea, ¿podemos hacer una pausa al regreso de los retomados? Porque tenemos que también ahí escuchar un poco de música. Estamos en Campus Usage por la 94.5 FM. Vamos a seguir ahora escuchando a Primal Scream. Moving on up. Y ya estamos de regreso acá en Campus Usage por la 94.5 FM, también por nuestro canal de YouTube de Radio Usage con Andrea Jeftanovic, con Lorena Sulz y con Leonor Huerta. hoy día como los días martes tratando los temas de actualidad. Nos alargamos harto en el bloque anterior así que vamos a aprovechar al máximo el tiempo estimadas para también, Andrea, hacer hincapié en varios temas que tienen que ver con la cultura, los festivales que en verano a pesar de la pandemia siguen estando presentes y dejaste una reflexión pendiente además, Andrea. Sí, y sabes que lo podría unir con los festivales. Pensaba que el proyecto del Instituto Nacional luego de escuchar a Leonor que estaba en las antípodas de las ideas que surgieron en el Congreso futuro. La comunidad, lo interdisciplinario, la inteligencia emocional, la variable de género, de modo que yo creo que el Congreso futuro y también paso ahora a los festivales Santiago a mil cómo ha resistido a la pandemia a través de la cultura, el festival de teatro en Quilicura. Creo que los educadores, y aquí nos incluimos todos, ¿verdad? Todos somos los cuatro somos miembros de una universidad, tenemos que pensar y actualizar nuestro proyecto educativo de acuerdo a lo que está sucediendo. Y ahí yo quisiera recordarles que Santiago mil está en la última semana de su ejecución y quiero destacar uno, todo el trabajo territorial que este año se ha hecho, un poco motivado por la pandemia y generarse estas como actividades en célula, pero que estén viendo teatros y proyectos artísticos en Cerro Navia, en determinados barrios, en determinadas poblaciones, en determinados centros de vecinos, me parece que ha sido excelente. Santiago también, Santiago TV, Santiago de Mil TV también hay obras muy, muy interesantes, tiene una obra italiana maravillosa, Golgota, y luego recomiendo un documental sobre un dramaturgo francés, Eric, por ejemplo, no se llama, que es sobre el teatro en el absoluto, excelente, un dramaturgo de muy buen nivel, y esta semana les recuerdo que en el anfiteatro de Bellas Artes hay obras presenciales con todas las medidas sanitarias, pero yo al menos estoy ansiosa de ir mañana, y es una obra de Daniel Veronese que dirige Daniel Veronese que es un director argentino de muy buen nivel, y por último comentarles que hoy día es muy fácil de ver el festival de teatro en Quilicura tiene un canal, las obras se graban en teatro, entonces distinto el teatro sumo en casa, y hoy día dan El Invitado que es una obra de Juan Rodrigana, y el día domingo dan Hechos Consumados que es una obra cúlmine de Juan Rodrigana, yo he visto varias ya en este formato en el YouTube o en el Facebook y se ven muy bien porque están hechas desde una sala del teatro que cambia un poco la producción y la emoción, eso por mi parte. Sí, muy buenas opciones entonces para aquellos que están ahí buscando alternativas de entretención, también, no menor lo que decía Andrea, el poder también ir a asistir algunas de las obras también a raíz de todas estas noticias que comentábamos la semana pasada la posibilidad de tener este tipo de obras y también de cultura en fase 3, así que a tomarlo nomás, a aprovechar las opciones que se están dando. Lorena, Leonor, aprovechemos también los minutos que nos quedan, yo le había compartido también en nuestro WhatsApp, porque tenemos un WhatsApp en el que conversamos durante la semana con Andrea, Leonor, con Lorena, una imagen, una fotografía que se compartió en el Instagram de Radio Usach con un concierto que se realizó con las personas, con los asistentes en unas burbujas. A ti te llamó harto la atención, Lorena. Ay, sí, porque bueno, a mí me gustan mucho los festivales de música, es una de las cosas que me ha echado al menos en este tiempo el ir a escuchar música en vivo y moverme. Entonces, me imaginé, ay, perdóneme, igual me imaginé esas burbujas de plástico al final, la gente como corrió un lado a lado. Sí, pero lo encontré sumamente entretenido. Bueno, la semana pasada o antepasada salió también en el diario que el Ministerio de la Cultura había logrado abrir o sea, el protocolo para usar salas de cine al espacio con aforo permitido. Entonces, y para usarlo en teatro o en conciertos de música, etcétera. O sea, si en el avión van todos apretados, sí, buena idea, yo no sé, bueno, debe ser caro igual implementar, pero ahí yo iría igual, feliz, iría a rebotar un rato. Esto fue a todo esto en Oklahoma, la banda de rock Flaming Lips fue la que hizo esta presentación con estas burbujas en el público. Leonor, ya para cerrarte. son un poco electrónicos, así que debe haber estado entretenido. ¿Leonor? Mire, como ya estamos a punto de entrar en el receso universitario, yo hago mi rito de hacer mi listadito de libros pendientes. Así que heredo lo que dejé pendientes el verano anterior, el año anterior, ayer, a ver si Andrea me corrigió, ayer era el aniversario del nacimiento de Virginia Woolf. Virginia Woolf, exacto. Sí, alguien que me gusta releer casi a cierto tiempo y además la película la encontré muy buena, esa que hicieron hace unas décadas. Ah, las obras, va a ser el libro de Michael Cunningham, sí, muy bien hecha. mire, el libro no lo leí, creo que lo tengo de hecho, así que lo he tratado de echar una mirada, pero la película a mí me gustó mucho, creo que es bien que las imágenes son muy, muy, muy perturbadoras en algún caso. Me encantan las películas en las que los personajes en el fondo enfrentan situaciones que los llevan a plantearse interrogantes un poquito más existenciales, así que ayer me acordaba de eso, siempre me llamó la atención por qué ese libro de quien le teme el lobo lo tradujeron así respecto de que en inglés es quien le teme a Virginia Woolf, el título exacto. desde niña me llamó la atención desde adolescente, me llamó la atención la traducción que se le hizo a ese título por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando mi padre me dijo esto se refiere a Virginia Woolf y ahí fue la primera vez que yo supe que ella existía y empecé a buscarla y me llamó enormemente la atención pero también aparte de ella es también mi tiempo para la ciencia ficción ahí también con Andrea hemos conversado me gusta mucho Filipe Kadic así cuando mencionaste ahora Rodrigo el sueño de las ovejas eléctricas es en el fondo la obra cúlmine pero tiene un repertorio gigante Kadic su vida es loquísima así que últimamente también junto con leer su obra he leído su biografía porque es fascinante el mundo el mundo interior de él también muy muy sufrido respecto de la existencia de qué significa existir creó en su mundo Kadic crea sus propias religiones es muy interesante tratar de entender la lógica de las religiones que aparecen en el mundo Kadic así que soy fanática por tardía de Kadic antes me habían gustado las películas sobre sus libros pero después cuando ya me metí derechamente a leerlo directamente a él y a su biografía quedé fascinante así que estoy en eso está claro entonces el panorama veraniego de Leonor está bastante claro oigan yo quiero agradecer cerrando además esta temporada que hayan estado con nosotros con Daniela que estuvieron en la mayoría de los programas conmigo también durante este mes de enero que lo pasen muy bien dentro de lo posible dentro de este receso y nos estamos reencontrando a la vuelta así es muchas gracias Rodrigo compañeras que tengan una buena mausa veranieca un abrazo grande nos vemos en marzo con lo que venga exacto esa es la idea un abrazo nos reencontramos y hasta acá dejamos entonces esta edición de Campus Usage que estén muy bien nos reencontramos gracias chao ok Gracias.